Gana, si está bien. Quien se lo aguanta se lo queda. Quien 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 se lo queda. ¡Gracias! 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 ¡Somos! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! ¡Pero bueno! ¡Suscríbete! 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 Este te haría ser el león... ...y este el gamello. Get that Es una combinación, pero a ver, como joder, le cuesta 3 ahora. Esa es como un elefante. Vamos a quitarlo todo, venga, afuera, afuera. Este no se quiere salir. Aquí pongo uno de estos cuantos hace. Uno vale dos. Aquí pongo un jarrón. Si vale uno, ya está. Vale, vale uno. Ahora sí. La base de la vale tres. Tengo que quitar uno de estos. Elefante. Creo que son todos. Me ha patado. Ciento que es. No, 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 no. Tengo que darle al corazón. Mala ¡Suscríbete! 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 y ah y 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 vaya hay veneno y 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